Hoy día te voy a enseñar a crear ordinal malditos. Estos son ordinales que se les asigna un número negativo porque son un error de inscripción. Y ahora, gracias a Dizzy, el creador de la colección de Astral Baby, tenemos una herramienta para poder empezar a crearlos. Pero antes de comenzar, bienvenido al canal, soy el Lunax, y si el video te aporta valor, recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo. Comencemos. Bueno amigos, como hemos visto en otro video, los Ordinales es un nuevo protocolo en Bitcoin, el cual nos permite guardar información en un Satoshi. Esta información puede ser de cualquier tipo, una imagen, video, juegos, etc. El tema es que este protocolo, como es tan nuevo, ha tenido algunos errores, y resulta que han habido inscripciones a las cuales no se les ha asignado un número. Por lo tanto, estas quedaban en el vacío, que se ha decidido que a todas estas fallas, para poderlas reconocer, se les va a asignar un número negativo. Por lo tanto, estas inscripciones han pasado a llamarse Ordinales Malditos. Son inscripciones con número negativo, y que son un error de inscripción. Como se les ha dado un número, mucha gente ha decidido empezar a crear y también coleccionarlos. Entonces, ha habido un programador, que es Dizzy, el creador de Astral Baby, se dio cuenta que hay una oportunidad en el mercado, y por lo tanto, ha creado una herramienta donde facilita que todas las personas podamos crear Ordinales Malditos. Pero antes de que te enseñe, te quiero leer lo que el mismo Dizzy ha puesto en el canal de Discord de Astral Baby. Dice así, haré un hilo de Twitter más adelante esta semana, pero quería darles a ustedes chicas y chat un aviso primero sobre los Ordinales Malditos. El trasfondo es que hay un par de errores y características faltantes que hacen que el código de Ord actual no reconozca ciertas inscripciones. La discusión de GitHub está en la próxima versión para solucionar estos problemas y dar a estas inscripciones números negativos, también conocidos como Malditos. Una vez que se fusiona el código y se alcanza una cierta altura de bloque, las nuevas de este tipo serán inscripciones normales con números positivos, pero las que se inscriban antes de esa altura de bloque permanecerán numeradas negativamente para siempre. El resultado es que habrá un número finito de inscripciones malditas, números negativos, y luego no más. Puede rastrear los números negativos actuales a través del link que nos deja acá, yo se los dejo en la descripción, y luego nos indica los riesgos. El código maldito no está fusionado, por lo que existe la posibilidad de que nunca lo logren, o hay alguna controversia sobre el proceso. Diré que parece que los tres desarrolladores principales que conozco están a favor, pero nunca se sabe, dado que es un protocolo de código abierto. Las carteras ordinales actuales no las reconocen, por lo que se sugiere que inscriba en la billetera Sparrow, donde controla completamente los UCHO, en lugar de Unisat o X-Verse, donde pensarían que es un UCHO normal y puede gastarlos accidentalmente. Si está de acuerdo con estos riesgos, puede usar la herramienta que creamos para inscribir, marcando la casilla maldita al seleccionar en la tarifa, esto se los voy a enseñar yo. En resumen, ya se han empezado a asignar los números negativos, y si se corrige el error del protocolo Ordinales, resulta que todas las inscripciones con número negativo se van a acabar, y ya no van a haber errores en el futuro. Por lo tanto, existe la opción de que las inscripciones negativas puedan ser limitadas, porque se va a corregir el error, y en caso que no se corrija el error, actualmente estás teniendo un número bastante bajo. Por lo tanto, hay mucha gente que está empezando a correr el riesgo de crear estos Ordinales malditos. Y ahora, yo te voy a enseñar cómo se hace, pero recuerda que esto es de alto riesgo, y por lo tanto, no es consejo de inversión. Bueno amigos, vamos a proceder a crear un Ordinal maldito, para esto vamos a utilizar la plataforma de DC, les voy a dejar el link en la descripción. Lo que vamos a hacer aquí, es seleccionar el archivo que queremos subir. Acá pueden ser imágenes, texto, todo lo que ven acá abajo, se puede subir como archivo. Y en caso que quieran texto, lo encuentran por el lado. Y la imagen que deseo subir, es la que ven acá en pantalla, esta igual es pesada, pesa 21 kilobytes. Y ahora, lo único que debemos hacer, es poner inscribir. Acá viene la parte más importante, deben poner la dirección de una billetera, donde van a recibir este Ordinales. Pero lo que están recomendando, es que pongan una dirección de una billetera Sparrowed. Porque acá es mucho más fácil de administrar los Utshop, lo que sería esta inscripción. Si no conoces Sparrowed, tengo varios videos respecto a esta billetera. Una vez que ponen la dirección, de forma automática, se va a abrir este menú, donde nosotros debemos indicar cuánto estamos dispuestos a pagar. En caso que quieran saber cuánto poner de comisión para que se realice su transacción lo antes posible, pueden venir aquí a Mempools Pay, y acá arriba pueden ver cuánto se ha pagado por el último bloque. En este caso, lo mínimo que se pagó en el anterior, fueron 38 SAT. Y en el bloque que viene actualmente son 57. De hecho, por acá abajo pueden ver que una alta prioridad es pagar 57, y una baja prioridad es pagar 48. En caso que nosotros queramos crear una inscripción maldita, debemos seleccionar este botón que está acá abajo. Observen el cambio en las tarifas. Una inscripción normal en 43 SAT sale 78 dólares, pero si yo quiero que sea maldita, con los mismos 43 SAT estaría pagando 209 dólares. Es alrededor de un por tres en el costo. Una vez que tenemos eso claro, vamos a poner siguiente. Acá te va a aparecer el resumen. Acá te está indicando que tienes que tener precaución y que se aconseja la billetera Sparrowed para poder administrar mejor los huchos. Así que por favor, consiguérenlo. Y ahora sí, ponemos siguiente. Y acá aparecen los métodos de pago. Podemos escoger Lighting Network o podemos escoger pagar a través de la red de Bitcoin. Y esa es la que vamos a utilizar. Y acá vienen los detalles importantes. Debemos enviar Bitcoin a la dirección que nos está dando aquí. Y la puedes copiar con este botón. Y también acá arriba nos dice cuánto Bitcoin debemos enviar a esta dirección. Debemos asegurarnos que llegue exactamente esta misma cantidad. Y también puedes copiar el monto acá. Una vez que hayan realizado el pago, acá el sistema va a empezar a detectar cuando este llegue. Y cuando esto se haya realizado, debería aparecer este menú donde dice que tu inscripción ha sido recibida. Y con este link vas a poder seguir tu transacción. Ahora solamente hay que esperar que todo esto se realice en la cadena. Lo cual, dependiendo de lo que hayas pagado, puede realizarse de forma rápida. O puede tomar bastantes minutos, horas o días. Bueno amigos, después de algunos minutos he venido al buscador de Ordinals Malditos. Y ya he visto que se han registrado dos de las máscaras que he subido. Son las que pueden ver acá. Al seleccionarla, la vamos a poder ver más grande. Y también vamos a poder ver el número de inscripción. Y en este caso nos dice que es el menos 3648. Y en el caso de la otra máscara, es la inscripción menos 3643. Por lo tanto, el experimento ha funcionado. Hemos podido crear un Ordinals Maldito. Por el momento, esta es la única herramienta que conozco para poder crear Ordinals Malditos. Esto es bastante nuevo. Y también les quería mostrar que la última inscripción maldita que está registrada al término de este video es la menos 4662. Entonces, como siempre, espero que este video te haya aportado valor. Si es así, recuerda dejarme un like o un comentario para saberlo. Y si quieres seguir aprendiendo sobre Ordinals, te dejo una carpeta por acá. De mi parte, me queda agradecer que hayas visto el video. Éxito. Que estén muy bien.